Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es 6 de septiembre del 2017. Les saluda Emilio Rodavilleta de su servicio. Existe una polémica sobre la población paraguaya, el número de habitantes que existían en el Paraguay antes del inicio de la guerra llamada de la Triple Alianza. Sobre ese tema, sobre esa polémica en particular, sobre estos disque académicos que detrás de sus fueros crean una cámara de resonancia ideológica para intentar imponer una tesis histórica ideologizada y ya sabemos que es antiparaguaya esa visión de la historia. Sobre eso hablaremos quizás en otra ocasión. Si vamos a presentar ciertos datos que para nosotros parecen, o para mí personalmente, desde luego que se puede debatir, parecen o tienen gran relevancia y gran importancia y que deben ser tenidos en cuenta cuando se va a estudiar la demografía del Paraguay y sobre todo la cantidad de almas que habitaban en el Paraguay antes del estallido de la Gran Contienda. Lo primero que tenemos que saber es que Asunción, madre de ciudades, cuna y capital de la conquista era la que controlaba todos los territorios que conocemos históricamente como Paraguay y esos, incluso tras la formación del disque virreinato del río de la Plata con disque capital en Buenos Aires, incluían a las misiones jesuitas. Y siempre se dijo, sea en varios testimonios o en documentos, que el Paraguay, incluyendo las misiones jesuitas, tenía más o menos 300.000 habitantes entre el siglo XVI al siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Cuando se da la creación del virreinato del río de la Plata, empiezan ciertas artimañas a ocurrir en la interpretación de la historia. Y don Félix de Azara, geógrafo y agrimensor del rey de España, que vino a hacer sus estudios acá por cuestiones políticas del reino, decía que en el país, en 1780 más o menos, había unos 100.000 habitantes redondeando. Ese es el número que se utiliza como el estándar histórico, pero que no incluye a las misiones, porque en esa misma época se sabía por censos bastante aceptables, para la época, que allí habían en las misiones entre 100.000 a 150.000 habitantes. Luego tenemos otro dato que me parece importante que se tenga en cuenta, el de Sir Woodbine Parish, geógrafo de su majestad británica, quien funcionó como cónsul ante el gobierno de Buenos Aires, de Rivadavia y de Rosas. Y este señor exploró toda la cuenca del Plata, excepto Paraguay, donde no se le dejó entrar porque el Supremo estaba allí y no quería saber nada de espías. Y él daba, según sus investigaciones y según datos con los que pudo acceder, o a los que pudo acceder, que Paraguay en su momento de independizarse de Buenos Aires, más o menos, ya tenía 200.000 habitantes. Siempre hay que tener en cuenta que Woodbine Parish sigue la línea porteña de la historia, no incluye las misiones ni el Chaco como territorio paraguayo, o sea que Paraguay superaba los 200.000 habitantes ya en 1810. Y un cartógrafo francés, este es el dato más curioso, Jean-Alexandre Bourchon, amigo personal de Alexander von Humboldt, nada menos, quien era amigo personal de Aimé Bonplant, el espía que fue capturado por el doctor Francia y confinado a las misiones, en uno de sus estudios cartográficos, decía, con informaciones que le proveían von Humboldt y Bonplant, que Paraguay tenía en 1826 560.000 habitantes. Este dato muchos lo descartan por gusto y paladar. Pero ya que estamos hablando del gran supremo dictador, el doctor Francia hizo dos censos conocidos sobre la población paraguaya. Uno fue recopilado, pero solamente sobran fragmentos, está incompleto, no se sabe bien qué se hizo, qué no se hizo, pero establece que más o menos tenía Paraguay 325.000 habitantes. El año incluso no se sabe bien qué año fue. El otro, según el coronel Fisner von Morgenstern, se realizó en el año 1830 y dio como resultado 375.000 habitantes, sin contar el Chaco y a los indígenas. Por ende, sin duda alguna, en tiempos del doctor Francia, ya se superaban 400.000 habitantes. Sin duda alguna. Y por si no fuera suficiente decir eso, cuando falleció el doctor Francia y tomó el poder el ilustre don Carlos Antonio López, el marqués de San Vicente, Pimienta Bueno, vino al Paraguay. Y este hombre envía un informe a Itamaraty en 1843. Este informe lo deja bien en claro. Paraguay tenía al menos 500.000 habitantes en 1843. Lo dice el marqués de San Vicente, Pimienta Bueno, no lo dice Oleari. Este fue un informe muy importante porque en ese tiempo Brasil estaba en guerra con Rosas. Y Brasil necesitaba saber qué fuerza militar o qué fuerza demográfica tenía al Paraguay para poder enfrentarse a Rosas. Y esta misión de, o este informe del marqués de San Vicente es confirmado por el coronel de ingeniería y gran patriota brasileño Alcántara Belegarde, quien en 1850 decía que Paraguay tenía entre 500 a 800.000 habitantes. De nuevo, la misma tesitura, debían dar una información correcta a su gobierno porque estaban en guerra con Rosas y querían que Paraguay se alíe contra Rosas. De hecho que se hizo esa alianza, existió. Entonces, es absurdo intentar siquiera insinuar que recién en 1865 Paraguay alcanzó 400 a 500.000 habitantes. Absurdo. Por si todo eso fuera poco, de nuevo, tenemos que Alfred de Merzai, quien no era amigo de Paraguay, quien era muy, digamos, tenía sus reservas respecto a Francisco López, entre 1845 y 1847 estuvo en el país, realizó investigaciones y publicó esas investigaciones en el año 1861 en su obra Historia del Paraguay. Y según los datos que él recogió en ese tiempo, entre el 45 y el 47, la población paraguaya entonces tenía que ser de al menos 600 a 625.000 habitantes en un estudio meticuloso y probablemente uno de los más rígidos que se conocen sobre la población del Paraguay. O sea, todo coincide perfectamente. Finalmente, el dato oficial del gobierno paraguayo es el que publica el Consul du Gratis en Francia, en su obra La República del Paraguay. El gobierno paraguayo realizó un censo en 1857 que recién no terminó, por llamarle cangrejo, nadie sabe por qué, pero recién se terminó en el 61 y se publicó en el 62. Por ende, es del año 1862 en realidad ese dato y arroja la suma de 1.337.000 y monedas de habitantes. Ese es el dato oficial. Pero Fisner von Morgenstern, quien probablemente fue el que realizó en realidad ese censo, cuando hizo su famoso mapa sobre Paraguay, afirmaba que en 1865 Paraguay tenía 1.200.000 habitantes. Probablemente ese es el verdadero número o más o menos el más cercano a la realidad sobre la cantidad de habitantes que tenía nuestro país al estallar la Gran Guerra. El número de Duratí, o sea, del censo que publicó Duratí, está sin duda alguna algo inflado. El número de Fisner es probablemente el verdadero. ¿Por qué no se quiere aceptar ese número? Pero, como ya les he dicho, hablaremos en otra ocasión, en otras emisiones, sobre estos disque académicos que intentan imponer una versión ideologizada de la historia con el objetivo de siempre y de toda la vida. El Mariscal López era muy malito y muy loquito. Ese es el objetivo de siempre de ellos. Pero bueno, lo dejamos ahí. Vamos a hablar. Hasta la próxima. ¡Gracias!